Hola mis queridas amigas, bienvenida nuevamente a tu canal de costura. Si quieres ganar dinero con esta hermosa manualidad, hoy te mostraremos las mejores creatividades para que tú puedas realizar estos espectaculares diseños. En esta ocasión tenemos un vestidito donde utilizamos una tela unicolor de color rosa y miren como tenemos este encaje para colocárselo alrededor de la pechera y tenga un toque decorativo que se vea mucho más llamativo. Recuerda que nuestro diseño cuando le agregamos accesorios, ya sea vincha, zapaticos, todo tipo de accesorios que te puedas imaginar, esto es un punto a tu favor porque será mucho más atractivo. En nuestro canal también encontrarás tutoriales y paso a paso para que nuestras principiantes sean toda una profesional. Por eso te invito a ingresar aquí en el botón unirte y de esta forma podrás obtener todos los tutoriales. También tenemos un grupo de WhatsApp. De esta forma podrás observar los tutoriales que subimos semanalmente. Pero sigamos compartiendo con nosotros estas ideas que son súper lindas. Miren como nosotros podemos tener este hermoso vestido con esta tela floreada muy elegante y también utilizamos encaje para la decoración. Le agregamos como accesorio una vincha, unos zapaticos, una panty que le hace juego perfecto. Los conjuntos es una genial idea para nosotros aumentar nuestros ingresos. Y si lo queremos que estos conjuntos se vean muy originales, debemos agregarle estos apliques que es muy fácil de hacer y en este canal te mostraremos cómo realizarlo. Por eso te invito a hacerte miembro en el botón unirte. Miren este hermoso conjunto con un yoga y esta blusa tan elegante con esos volados en los costados de la pechera. Se ve genial y al realizar el cuello de otro color se ve espectacular. Te invito a realizarlo de diferentes colores porque estoy muy segura que este diseño te dará muchísimo éxito. En la parte de atrás con unos botones, puedes utilizar botones brillantes para que se vea mucho más elegante, puedes cerrar la parte de la pechera. Los atuendos de diferentes motivos siempre nos da éxito. Y aquí tenemos el motivo de zorro que lo hemos visto en todo tipo de diseño. Bueno, tapetes, fundas, almohadas, bolsos, morrales, así que espero que también lo puedas realizar. Es un vestido lo cual es muy fácil de hacer y queda bastante original. Acá tenemos un vestidito de una princesa donde lo forramos con una tela de blonda o una tela transparente que tiene bordado esas hermosas flores brillantes que se ve espectacular. Y si quieres que tu nena se vea muy coqueta, aquí tenemos este tul, hermosa faldita de tul con una blusita estilo crop top y lo decoramos pequeños pompositos de colores para que se vea mucho más divertido. Acá tenemos un espectacular body que a las principiantes les va a encantar. Miren cómo nosotros podemos hacer este atuendo con estilo de Minnie Mouse y miren cómo utilizamos el color rojo y el color rojo con lunares para hacer este body. Lo podemos hacer en parte. Primero la panty y luego la realizamos en la parte de la pechera que es muy fácil y le agregamos unos botones para armar este diseño. Acá tenemos este hermoso diseño de un body y también es de un motivo de esta princesa de Alicia del País de las Maris Millas. Con estos colores del atuendo de ella queda genial y estoy muy segura que a tus clientes le encantará. Acá tenemos este hermoso diseño donde en la parte de la pechera podemos hacerle unas tiritas negras para hacer esos cruces lo cual queda muy muy llamativo. Me encantaría que en los comentarios me dijeras qué diseño te gustó más. Miren estos tipos de diseño donde tenemos estas caritas de diferentes motivos y tenemos estos tipos de caritas que se ven muy muy divertidos para nuestro body. Este osito Panta siempre llama la atención, inspira mucha ternura y lo tierno se vende. Así que aprovecha estos tipos de estampado que encuentra la textilería que son súper tiernos y hace que se vea mucho más llamativo tu atuendo. Los estampados de girasoles también es uno de los estampados que nos da muchísimo éxito. Así que lo puedes utilizar para la parte de la falda y utilizar una tela unicolor para la parte de la pechera. Acá tenemos un estampado de vaquita que también se ve súper tierno y me encantaría que lo pudieras usar. Miren cómo nosotros también podemos hacer la versión de Minnie Mouse con estos dos colores, negro y rojo con lunares. Este es un diseño estilo marinero y miren que utilizamos dos tipos de estampados diferentes, lunares y estos estilos de anclas. Pero para hacer este tipo de combinación debes utilizar los colores parecidos. Si quieres utilizar colores diferentes debes utilizar estampados parecidos. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección tan original para tu emprendimiento. No olvides ingresar a nuestro grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales semanalmente. Y si quieres patrones y la ayuda de todos estos maravillosos tutoriales, puedes ingresar aquí debajo en el botón unirte. Hasta un próximo video. ¡Gracias!